ya comenzó la grabación jóvenes buenas noches mi nombre es permitir mi nombre es julian andrés castillo grisales soy ingeniero de sistemas magister en ingeniería estudiante de la especialización en analítica y big data soy profesor ocasional de la institución universitaria digital de antioquia muchos de ustedes han visto que hace conmigo muchos de ustedes no han visto que hace conmigo bienvenidos esto es un ambiente en el cual vamos a elaborar el conocimiento relacionado a la ciencia de datos siéntanse completamente bienvenidos lo que les decía este curso está orientado a los semestres 5 y 6 de la tecnología en desarrollo de software y a la especialización en programación aplicada los contenidos del curso los vamos a ver a continuación permítanme un segundo yo les comparto mi ventana de la sesión listo ahora ya todos están viendo mi pantalla con la sesión del clave cierto ahora nuestro ambiente colaborativo va a ser el clave en el clave vamos a tener todo el entorno comunicativo ahí es donde les voy a escribir los las les voy a dejar las tareas les voy a dejar los comentarios los documentos la información todo lo que tenga que ver con el curso si en algún momento no puedo asistir a la clase o si alguno de ustedes tiene un inconveniente lo puede escribir acá en los anuncios acaban estar los anuncios por ejemplo yo les compartí hace poquito una conferencia que dicta la universidad de antioquia y hija les publique unas películas que a mí me gusta mucho como la interacción en cuanto a las películas les dejé también el primer documento que está acá les dejé también la grabación de la sesión del viernes en donde especificamos venga qué es classroom cómo funciona classroom cómo funciona cola para los que no lo han trabajado muchos de ustedes veo que ya hicieron el tag de python conmigo entre las dos primeras clases va a ser un poquito repetitivo porque es el mismo contenido y a los que estuvieron conmigo en fundamentos de programación en la especialización van a estar súper cuajos así súper tesos porque es el mismo contenido la verdad es el mismo contenido pero si lo vamos a detallar de forma muy rápida porque en dos clases vamos a detallar todo el contenido de un curso de fundamentos de programación con algunos ejemplos acá está la grabación del viernes y el anuncio de la clase de hoy yo siempre les voy a colocar todos los lunes y los viernes el anuncio de la clase para que lo recuerden para que lo visiten y por si tienen alguna falta de memoria les recordemos para que puedan asistir recuerden que todas las clases se graban todas son publicadas en el espacio triple a y son publicadas también en youtube entonces para que tengan acceso les voy a mostrar en este caso el ambiente triple a de donde obtenemos todos estos componentes acá estamos en salas de encuentro este curso está matriculado a todos los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado va a estar disponible siempre y aquí estamos introducción a ciencia de datos con python y ya si usted desea profundizar en python acá está nuestro tag de python mal escrito pero en el fondo es con y th o en este curso de python acá está todos los componentes y aquí están todas las grabaciones míralo acá invitamos aquí para ir al canal de taller en el canal de taller están todas las 15 clases de python es decir si usted quiere profundizar en algún conocimiento acá está completico el curso listo puede profundizar aquí están los ejercicios por extensión todos están detallados de forma sencilla ágil y con los comentarios de los estudiantes que en muchos casos es muy como es muy gratificante para uno ver los comentarios de las preguntas de los estudiantes porque muchos de nosotros tienen las mismas dudas y preguntamos bueno entonces aquí cómo funcionaría como haríamos esto y así sucesivamente pero les recomiendo que se den una pasadita por la triple a para ver el curso de python y en este caso para nos devolvemos foros de discusión y aquí estamos perdón me cargo donde no era y estamos acá en salas de encuentro y aquí estamos la introducción a ciencia de datos compadre que pasa les voy a contar algo súper chévere el tag de introducción a ciencia de datos compadre va a tomar ciertos aspectos desde el modelo porque vamos a conocer cómo se hace un modelo y para eso necesitamos simular que yo necesito saber venga cómo funciona la creación de un modelo desde la analítica para hacer un modelo de machine learning que es lo que necesitamos ya sea un modelo específico o de clasificación o especificar algo que nosotros necesitemos encontrar un valor específico o categorizar un grupo de personas que son muchos de las técnicas de machine learning es categorizar es decir yo tengo un grupo de personas y yo necesito saber de ese grupo de personas quiénes son más susceptibles a que la vacuna por decir en caso ejemplo cualquiera que la vacuna les dé por decir que les dé dolor de cabeza entonces yo necesito de acuerdo a unas características y a un conocimiento previo yo puedo clasificar a las personas entre quienes les puede dar dolor de cabeza y a quienes no les puede dar dolor de cabeza con un criterio y un porcentaje de aceptación que vamos a ver adelante entonces acá estamos introducción a ciencia de datos compacto está toda la carreta que sustenta la formación y los objetivos que reconocer los principios de la ciencia de datos todo esto la formación de donde vamos a sacar la información desde la web de python desde la web de w3schools el libro de caballero y riesgo de big data y los componentes de la universidad de antioces acá está la temática que ya la vamos a ir a ver y acá están las actividades publicadas y el plazo list y aquí está la vídeo llamada luego de que ya sabemos que está en la triple a que vamos a utilizar el plazo vámonos para casa y vamos a detallar cómo me puedo unir a una clase yo en classroom tengo dos opciones por ser profesor yo puedo crear una clase o unirme a una clase en este caso tengo caracterización estadística de datos que es del posgrado tengo introducción a la programación en python que es del posgrado y acá tengo el tag de introducción a ciencia de datos si yo me deseo unir a una clase le doy clic acá en el botón más y le digo unirse a una clase luego de unirme a una clase me va a mostrar venga usted está conectado con estas credenciales usted es julio andrés castillo el código de la clase por favor le dice pídele a tu profesor el código de la clase y luego ingresan acá el código de la clase es el siguiente yo me vengo para acá y este es el código de la clase es un código único todas las clases de classroom tienen un código único el código en nuestra presenta clases mw 3 x x y 2 se puede unir al accediendo a classroom punto google punto com que les voy a compartir el vínculo en el chat ya les compartí el vínculo en el chat o puede acceder con este vínculo de invitación el vínculo de la invitación también se los voy a compartir en el chat nótese que ya tiene el código de la clase mire que tiene este código que les voy a mostrar acá arriba me muestra este código este código más una un parámetro el parámetro es como le entregó 8 parámetros a una página web o sea un argumento que pongo el símbolo de interrogación le digo c j c igual y el código de la clase nótese que el vínculo que les acabo de compartir es exactamente ese código yo lo copio lo copio y lo pego que está acá déjate copiar ahora sí el código es exactamente que se le acabo de pasar con la interrogación el c j c el class room y el código de la clase igual al código de la clase pequeñas bobaditas que fortalecen nuestro conocimiento ahora cómo hago yo para ver nuestros documentos todas nuestras clases todos nuestros ambientes colaborativos van a estar detallados en un ambiente de google cola google cola es el diminutivo de google colaboratorio colaboratorio es un ambiente colaborativo si nosotros nos vamos en este caso para google vamos acá en google cierto y yo le digo cola el primer resultado es bueno con tu colaboratorio te digo dele y hace parte de la rama de google que es la rama de investigación o la rama del research acá hay un montón de jupiter no busque yo he creado para todas las clases con los que nos veas toneladas de jupiter no busque creado yo para clases pero en este caso yo le voy a decir venga déjeme lo que está visual ahí que esto está en el primer cola que yo les voy a compartir esto yo me lo robé de google que es colaboratorio también llamada cola te permite ejecutar y programar python en tu navegador con las siguientes ventajas primero no requiere configuración da un acceso gratuito a gpu que es graphics processor unit es decir una más un procesamiento mucho más robusto y permite compartir contenido fácilmente yo le puedo enviar este documento a cualquier compañero entregándole simplemente esta ruta este cuaderno es un cuaderno genérico de google cola pero si yo creo mi propio cuaderno él me va a generar un código de google drive porque esto se almacena en drive todo esto está disponible en drive entonces él me genera un código para compartir con cualquier persona que tengo una una cuenta de google incluso sin tener cuentas de google puede verificar el contenido pero lamentablemente no lo puede ejecutar porque la ejecución está vinculada a una cuenta de google vamos a ver cómo abrimos nuestro primer documento entonces nos vamos a devolver el caso yo voy a cerrar todo este montón de temas que tengo acá con este montón de pestañas y voy a cerrar la cámara ya me conocieron para que mejore la el procesamiento de nuestros datos voy a cerrar la cámara y vamos a continuar con la pestaña entonces estamos en clase yo ya tengo mi primer trabajo publicado y vamos para trabajo en clase y aquí está la sesión número uno fue publicada el 20 de agosto permitir a paola vargas listo 42 estudiantes que montón listo ahora estamos en mi primer notebook listo que estamos en trabajo de clase y ya estamos en mi primera sesión yo le doy clic acá a ustedes debe aparecer acá arriba a la derecha cierto esta es la ventana del profesor es muy diferente la ventana del estudiante la ventana del estudiante debe aparecer arriba a la derecha y debe aparecer con su nombre más introducción a ciencia de datos porque cada uno de ustedes tiene un documento personal yo les entrego un documento a cada uno de ustedes que tiene ciertos requisitos vamos a abrir este documento cuando yo le doy a abrir a este documento él me va a llevar a una ventana estacionaria esta ventana estacionaria es como un paso para aceptar que vamos a trabajar con google colar si no tenemos google colar instalado no lo hemos utilizado ni una sola vez ya acá debe aparecer buscar más componentes wow conectar con otras aplicaciones creo que debe decir le damos acá en esta ventana de selección le digo conectar con más aplicaciones él me va a abrir una ventana de marketplace esa ventana de marketplace es donde google almacena todas las aplicaciones ya sea o pri o de primera persona o es decir las que se conocen como first party second party y third party todas estas aplicaciones las aplicaciones las aplicaciones first party es decir son propias de google es decir son creadas por ellos mismos profe profe hola que pena es que no está compartiendo la pantalla ay si que pena con ustedes eso me pasa mucho que pena otra vez estábamos acá cierto vamos a compartir esta pesta yo le digo acá usted les aparece aquí arriba a la derecha introducción a ciencia de datos y ahora sí compartir esta pestaña les debe aparecer acá conectar con más aplicaciones a los que no han instalado google colab a los que ya les saben que no han instalado google colab les aparece abrir con colaborador cuando yo le digo aquí abrir con le digo conectar con más aplicaciones él me va a abrir el marketplace ¿listo? ahora si están viendo el marketplace ¿cierto? si profe hay tres tipos de aplicaciones en el marketplace las aplicaciones first party que son propias de google las aplicaciones second party que son las aplicaciones que google delega para que un tercero lo haga pero son creadas por así decirlo por google y las aplicaciones third party que no tienen nada que ver con google y simplemente google las aprueba para estar en su marketplace la aplicación que nosotros vamos a instalar es una aplicación directa de google es una aplicación first party que yo voy a poner acá colab mire que él me recomienda automáticamente que busque colaboratorio yo le digo listo miren que hay 8.173.905 descargas con una calificación promedio de 4.7 yo le digo clic acá y me instala la aplicación ya aparece instalada a ustedes les debe aparecer instalar ¿listo? yo si la instalo ya no me muestra pero en este caso pues ustedes particular deben instalarla luego de que esté instalada y le damos clic a la X ya me aparece abrir con google colaboratorio si no me aparece abrir con google colaboratorio refresco F5 presiono la tecla F5 en mi computador para refrescar el explorador y ya me debe aparecer abrir con google colaboratorio le doy clic allí y me lleva a un ambiente colaborativo de google ese ambiente colaborativo de google me va a detallar el primer notebook notebook porque esto está basado en jupiter notebook lo vamos a ver más adelante está basado en jupiter notebook y es un ambiente colaborativo yo les puedo compartir mi archivo ¿cierto? mi archivo particular con esta ruta Pablo acá está ¿qué pasa? que debido a que esto es un ambiente colaborativo cada uno de ustedes debe decir aquí adelante su nombre ¿cierto que dice su nombre? sí sí señor exacto ¿qué quiere decir? que cada uno de los archivos es suyo guardado para siempre para toda la eternidad a no ser pues de que se acabe google y nos borre toda la información pero va a estar allí disponible para siempre ¿cómo hago yo para interactuar con ustedes? yo lo puedo hacer en tiempo real si yo quiero verificar el trabajo de alguno de ustedes esto lo puedo hacer porque estamos en un ambiente académico de aprendizaje sus libros personales de Jupyter Notebook de Google Collapse son privados esto es porque estamos en un ambiente de aprendizaje que yo puedo acceder a sus libros son suyos pero yo puedo acceder para acompañar el aprendizaje si yo me vengo por acá y le digo venga yo tengo 67 tareas asignadas es decir hay 67 estudiantes y yo deseo ver el código de alguno de ustedes porque está de primera quiero ver el de Cintia yo le digo click y me abre la sesión 1 de Cintia y puedo ver el Google Collapse de Cintia y acompañarla y le dice es que yo tengo un problema en esta sesión o en esta celda y yo puedo ver acá le digo venga en este caso vamos a mirar tienes un error aquí y yo puedo correr este algoritmo y este triangulito este play cambiará por mi cara o por este avatar que yo tengo acá listo este algoritmo que está detallando en este caso Adriana María Aguilar yo le puedo decir venga Adriana acá hay un archivo y le puedo poner un comentario comentario y le doy guardar y ella puede detallar ese cambio si puede detallar ese archivo si yo corro este algoritmo este esta celda de código va a cambiar este play este botón de ejecutar por este icono que tengo acá que es el icono de mi carita que es mi avatar listo me voy a devolver para mi sesión de Google Cola queda claro lo de las herramientas colaborativas alguna duda hasta el momento ok seguro que no hay ninguna duda vamos a trabajar con esto todas las ocho sesiones pero pues que creería que ya es cuando estemos en si trabajando sobre la herramienta ahorita mismo en lo visual no pues porque no está mostrando nada más allá de que uno no lo haya visto listo bueno muchas gracias Jonathan cierto si señor eh me dice es parecido al primer Type Compacto que usted editó sí claro la ventaja es que el tag de 15 clases anterior van a ser solamente dos clases entonces en dos clases vamos a reunir todo el contenido de todo el tag anterior para que las personas que no están familiarizadas con Python que están nuevas puedan ver porque las personas que están en quinto y sexto semestre de programación de tecnología en desarrollo de software ya saben ciertos componentes de Java tienen una relación de conocimiento con bases de datos medianamente alto entonces aprender un lenguaje es simplemente venga como hago un ciclo como hago una condición como hago esto y por eso como se muestra acá está orientado al quinto y sexto al quinto y sexto semestre de la tecnología en desarrollo de software y a la programación aplicada para los de programación aplicada va a ser un poquito pesado porque las dos primeras clases son todo el curso de fundamentos de programación que nosotros vimos el semestre pasada pero no es un aliciente los contenidos son los mismos pero pueden salir más reforzados y pueden haber incluso hasta chistes nuevos entonces pueden reírse de pronto por casualidad uno no sabe en este caso está orientado al quinto y sexto semestre ¿por qué? porque los modelos y las datos y las analíticas necesitan conceptos estadísticos y conceptos de cálculo que vamos a utilizar como les detallaba ahorita vamos a hacer por ejemplo el cálculo de una integral porque es una de las formas con las que se calculan procesos de construcción de áreas bajo la curva las áreas bajo la curva nos sirven para detallar demográficamente una población o componentes demográficos mediante una función de generación de densidad en esos casos es muy importante saber cuál es el área bajo la curva para poder detallar si puedo aplicar una generación de una distribución mediante el método de la se me olvidó mediante el método de la de la inversa se me olvidó bueno son tantas cosas que tengo en la cabeza lo vamos a ver más adelante por allá lejos en el tema entonces ¿cuáles son nuestros temas? primero vamos a tener una introducción a Google Collab y al lenguaje de programación Python segundo ejercicios de adecuación al lenguaje de programación Python tercero introducción a la simulación ¿por qué nos interesa la simulación? porque con simulación yo puedo detallar un modelo y bajo los parámetros de los modelos yo puedo hacer un nuevo proceso de clasificación o de detalle de nuevos componentes cuarto vamos a ver la introducción al manejo de datos ¿cómo obtengo datos? ¿de dónde puedo descargar información? si me sirve por ejemplo el reporte que hace el gobierno de los datos del COVID si esos datos tienen algún error hay que mirar si hay algún error vamos a generar ¿cuál es la media poblacional? ¿cuál es la media de edad? ¿cuál es la varianza? ¿qué tan distribuidos están las personas? si realmente por ejemplo podemos hacer intervalos de clase yo puedo clasificar mediante intervalos de clase de la población cuántos están entre los 15 a 20 años que es un proceso de vacunación en el cual estamos en este momento de 20 a 30 de 30 a 35 35 a 40 y detallar cuántos datos están por encima de la media por debajo de la media cuáles son esos valores esos outliers que estuvieron en el proceso de vacunación hay muchas formas de detallar el manejo de los datos después vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos lo que estamos detallando la introducción al desarrollo de los modelos y por finalizado en la sesión 7 vamos a ver una introducción a machine learning y a un específico grupo de detalle ya con la información que vamos a tener acá es más factible de que autogestionado yo pueda obtener el conocimiento orientado a una proyección de ciencia de datos un poco más amplia aquí vamos a hacer un modelo medianamente sencillo pero es porque tenemos un tiempo muy limitado tenemos dos horas de sesión teórica y práctica y una sesión de una hora práctica donde vamos a detallar ejercicios entonces es más como lo dice el curso una introducción y ya con esto ya usted tiene una visión más holística más por así decirlo más preparada para adquirir el conocimiento viendo un video de youtube o unas características cuál es la ventaja que la universidad va a empezar a ofrecer unos cursos de extensión los cursos de extensión son cursos específicos profundizados en un tema concreto entonces vamos a por ejemplo vamos a dar machine learning pero ya más profundizado ya más detallado en donde podamos ver que es una regresión que es una clasificación una regresión logística unos un random forest que son estas técnicas de machine learning un poquito más avanzadas que no vamos a ver en este curso por cuestión de tiempo y vamos a ver un modelo de machine learning aplicada a la institución universitaria digital de antioquia yo tengo unos datos de unos estudiantes y vamos a detallar mediante métricas que nosotros definamos aquí en clase es decir con el apoyo y la colaboración de los estudiantes vamos a tomar unas por así decirlo unos criterios de evaluación que en muchos de los criterios de machine learning se llaman criterio del experto entonces en este caso el criterio del experto son los estudiantes y vamos a detallar cómo es posible o no que un estudiante pueda permanecer o no pueda permanecer en la institución universitaria digital de antioquia entonces uno de los criterios puede ser intensidad horaria semanal si es muy alta el estudiante tiende a estar como abrumado por la cantidad académica y tiende a ser más fácil como una cancelación del semestre o incluso retirarse en este caso entonces vamos a contar con un montón de expertos en este momento tenemos conectados 39 expertos 38 listo jóvenes alguna duda con respecto al contenido está bien está mal desean ver algo más esto puede ser modificable yo tengo preparada las clases hasta acá estoy haciendo la de machine learning para preparar la clase pero son estamos a 6 semanas de llegar allá entonces estamos bien de tiempo profe hola con google collard se puede trabajar cualquier tipo de framework un ejemplo flash yo no lo he trabajado yo sé que es yo no soy tan orientado a ese tipo de desarrollo pero si quieres te puedo consultar y entre 8 días de el viernes te respondo que la verdad yo no lo utilizaba yo lo utilizaba más siempre para ciencia de data siempre voy a preguntar si se puede hacer con otros frameworks profe hola gracias yo tengo una sola duda y bueno creo que también un compañero vaya copiado y es que yo por lo menos voy para para tercer semestre un compañero digo que ahora para el empiezo el primero recién entonces no sé que tan productivo sea que nosotros realmente nos quedemos acorde pues a la temática de del curso pues qué tantas ganas tienes de ver el curso primero a mí python me llama mucho la atención muchísimo de hecho estoy empezando a hacer un curso de python antes de pero por tema laborales y por tema la universidad no puede continuar listo y segundo qué tan necesario es para ti este curso mucho porque en lo que ya estoy como tal trabajando pues que ya estoy más enfocado hacia la parte de no directamente desarrollo sino lo que en la parte arquitectura la parte de lo que tiene que ver como con diseño desde lo que es un diagrama de flujo y todo eso entonces lo considero bastante útil bueno y tercero qué pena qué tan bien estás en estadística y matemáticas o lo básico del colegio no igual yo ya pasé estadística no la hemos visto estadística recién la estaremos viendo ese semestre yo personalmente y ya pasé matemáticas y cálculo del semestre pasado listo bueno entonces necesitas un poquito más de esfuerzo cierto como todo en la vida cuando uno quiere algo es es querer yo no te estoy diciendo salgase no o sea va a ser un poquito más difícil pero puedes contar conmigo para lo que necesites te recomiendo dos cosas primero acompañarte del curso de Python que ya está en la triple A para que lo veas lo puedes ver en 2X yo hablo hay veces hablo muy rápido y hay veces hablo muy despacio entonces le cambia la velocidad dependiendo de qué tan rápido qué tan lento vaya en el curso son 15 sesiones te recomiendo ver las sesiones impares las sesiones impares que son de dos horas son teórico prácticas las sesiones de una hora son solo ejercicios entonces con las sesiones de dos horas hay unos ejercicios base con los que vas a coger todo el músculo de Python listo con la sesión de hoy y la sesión dentro de 8 días va a ser muy rápida la la programación y va a ser muy rápida la teoría de Python pero si tienes ganas y estás interesado bienvenido podemos parar podemos detallar en algunos casos yo voy a por ejemplo en lo de las integrales les voy a explicar que es una integral rápidamente cómo funciona una integral que es realmente una antiderivada cómo funciona una derivada que es prácticamente encontrar un punto tangencial en una curva para determinar su crecimiento o decrecimiento en algunos casos en cuanto a la estadística vamos a utilizar muchas las herramientas muchas casi que en la mayoría de los casos las herramientas que están detalladas por las librerías que vamos a ver más adelante hay muchas librerías en Python que nos ayudan para este tipo de conceptos entonces cuando vayamos a mirar algo me recordas profe que es una varianza que es una versión estándar que es una que es un gráfico de cajas y bigotes que es esto entonces no te de miedo preguntar listo y no y con mucho te va a tocar durito pero en el gusto está el placer y lo que a uno le gusta si realmente quiere le va a sacar el jugo entonces hágale y cualquier cosa me escribes al correo yo utilizo mucho el chat institucional la mayoría de los compañeros pueden detallar que a mí me escriben a las 2 de la tarde no de la mañana a las 2 de la tarde a las 8 de la mañana en un horario laboral y siempre contesto en menos de 15 a 20 minutos a no ser de que estén en una reunión o algo pero siempre respondo menos de un día entonces si tienes alguna duda comentario me escribes julian.castillo arroba yudigital.edu.com listo listo profe muchas gracias con muchísimo gusto jóvenes alguna otra duda profe hola buenas noches buenas noches las clases son de lunes a viernes bueno de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche y los viernes de 2 a 4 cierto no es solo los lunes de 8 a 10 solo los lunes de 8 a 10 8 semanas y los viernes de 2 a 4 pedimos ejercicios ah me había comprendido que era de lunes a jueves de 8 a 10 bueno listo gracias por la aclaración con muchísimo gusto ah sí también hay un curso gratuito en cisco de python y también utiliza jupiter no gracias ya carlos que quiero pues vean los videos de la universidad que están en youtube ahí están los cursos míos si le gusta la forma como explico ahí está de manera muy amplia y extendida la forma si te gusta otro tipo de formación eres libre de escoger el curso que quieras hay toneladas de cursos en youtube de python pero toneladas profe podría compartir ese link o como ese link para ese canal de youtube si ya mismo se los comparto todos lo tienen en la triple a pero ya mismo se los comparto por aquí por el chat ah bueno muchas gracias ya lo voy a también un segundo yo lo tomo y se los paso está acá yo los voy a poner en el classroom listo ahí me voy a dar el el champú este es este es listo ya lo deben tener publicado en el classroom listo entonces devolvámonos al cola bueno rápidamente yo creo que nos va a tocar extendernos una semana más yo creo que no hay problema que nos vayamos nueve semanas cierto quédense callados y no hay problema no señor no pero que no hay problema o sea que es el problema listo bueno la idea es bueno que es google cola como les iba diciendo google cola es un espacio colaborativo prestado por google no es que mi explorador con mi computador procese los datos que yo vaya a registrar no es que google me presta a mí una máquina si yo le doy aquí clic en conectar google me va a prestar a mí un mini computador en linux y ese mini computador en linux va a tener una ram y un disco ese ram y ese disco va a estar detallado por esto vea yo tengo 12.69 gigas de ram y 107.72 gigas de almacenamiento en disco es bastante para que es un computador medianamente bueno y yo solamente necesito una conexión de mínimo 500 500 kilobytes a internet porque la ventaja de jupiter notebook y estos libros de google cola es que son muy sencillos de procesar son libros que son muy sencillos de procesar y que todo el proceso todo el procesado pesado lo hace el entorno colaborativo de google google es el que tiene el peso de la producción y de la ejecución en sus servidores nosotros en este momento estamos en un servidor en brasil recuerden que google solamente tiene granjas de de datos en sao paulo y en santiago en las afueras de santiago santiago no tiene procesamiento de cola pero sao paulo si tiene procesamiento de cola entonces es muy probable que estemos en este momento en un computador subsidiado por una fabric por una granja en sao paulo cuáles son los componentes básicos de google cola el índice todos los libros que yo les entrego a ustedes están ordenados con índice son autocontenidos es decir usted no necesita el profesor para adquirir el conocimiento todos están detallados de tal manera que con una lectura y una ejecución de los algoritmos usted adquiera el conocimiento cuál es la ventaja del profesor pues las bobadas que yo digo los comentarios adicionales que yo le doy por ejemplo lo de san paulo no está ahí escrito porque es conocimiento general uno que es empeliculado en computación y las explicaciones de los algoritmos que yo las hago paso a paso ahora yo puedo buscar dentro del contenido ya sea por nombre o por extensión este asterisco es lo que se llama un wild card esas wild card son como por así decirlo como se me olvidó el nombre eso es como escucha como eso son comodines los wild cards son comodines es decir es un comodín los comodines me facilitan la búsqueda si usted se va para su escritorio de microsoft y en la pestaña de búsqueda pone asterisco punto doc asterisco le va a buscar todos los archivos de word no importa el nombre que tenga y son comodines facilitan la búsqueda y reemplazan cualquier texto por un componente que está detallado allí yo puedo traer código es decir código ya hecho por google es decir yo puedo agregar campos agregar una captura de cámara hay muchos ejemplos de librerías que tiene google para su disposición yo le voy a dar acá los básicos listo si usted necesita algo profundizar algo primero hacer cerciores de que no esté acá y segundo que es que usted tiene un almacenamiento ese almacenamiento se lo tiene en content data que es este de acá en content donde usted tiene su espacio para guardar solamente esta carpeta content está disponible las demás fíjese que es un sistema linux sobre el cual usted va a tener un montón de datos pero no va a poder modificar nada listo eso es su almacenamiento cuál es el problema de este almacenamiento que es volátil al ser volátil quiere decir que se pierde cada vez que usted cierra la sesión y tiene que cargar otra vez los archivos y todo este tipo de cosas una de las ventajas es que es permite conectarse con google drive y yo puedo activar google drive con una llave o un serial de conexión que le va a pedir lo va a vincular eso lo vamos a ver en la tercera clase y va a poder cargar su google drive para tener un repositorio permanente o con persistencia en los datos si usted puede hacer las modificaciones así ¿cuál es la desventaja? que es muy probable que su google drive esté almacenado en cualquier servidor de google alrededor del mundo y como ustedes saben hay una latencia y hay unos criterios de conexión si usted está en Sao Paulo y su repositorio está en Mumbai porque hay uno la granja más grande de google está en Mumbai entonces usted va a decir venga ¿cuál es el tiempo en que se demora de ir de Sao Paulo a Mumbai un archivo de más de 500 megas? entonces usted va a decir venga es más sencillo que yo haga una carga local lo deje aquí en content procese los datos guarde descargue y más bien yo prefiero yo particular Julián prefiero cargar mis archivos en content y tener toda mi sesión local por así decirlo local entre comillas en mi sesión prestada de google ¿qué pasa? que mis sesiones se desconectan entonces hay que tener mucho cuidado de que cuando yo vaya a trabajar con el archivo sea una sesión continua porque cuando la sesión yo hago el computador quieto y me desconecto el cierra mi sesión porque hay mucha gente que está utilizando Google Cloud para su propia sesión ¿list? ahora yo puedo tener las que puedo tener hay unas pestañas que me van a detallar un montón de información ¿qué pasa en mis pestañas archivo? todo lo que tiene que ver con el documento actual yo puedo buscar abrir un modo de ensayo que es un modo volátil por así decirlo es un mini modo puedo crear un nuevo cuaderno abrir, subir, cambiar, mover, guardar, etc. y hasta descargar descargar tiene dos opciones la opción ipynv que es un ipyton jupiter notebook y la descarga py que es .py cuando yo descargo un ipyton jupiter notebook me conserva el entorno que yo acabo de detallar es decir un entorno htmlizado más las celdas de código y en cambio el .py solamente me descarga las instrucciones o las ejecuciones que están en celdas de código en editar yo tengo mis opciones sobre las celdas profe perdón hola ahora que mencionas jupiter notebook que diferencia hay entre el colaf y el jupiter notebook ninguna si hay diferencias pero computacional pero son herramientas que sirven para lo mismo sirven exactamente para lo mismo es más usted puede crear un artiente de jupiter notebook normal o sea público privado de su propia autoría o de otra autoría y lo carga en google colab y funciona igual cuál es la ventaja que tiene google colab que google colab tiene unos perks que se llaman como beneficios por así decirlo tiene algo que se llaman perks en que yo les pongo por acá tiene algo que se llaman esos perks o esos beneficios adicionales que tiene google colab por ejemplo con google colab yo puedo insertar una celda de formulario y yo puedo detallar un slider o un drop down que es muy similar a un entorno visual de formularios de un entorno de programación yo puedo agregar valores por así decirlo estrato 1 estrato 2 le voy a hacer un ejemplo cortico guardar entonces mira yo tengo mi estrato 1 y 2 y voy a tener un entorno controlado de programación si yo le doy doble click oculto el código y lo puedo ejecutar dice yo se lo puedo mandar a un jefe le digo jefe vea ya hice el modelo que usted me pidió de simulación de machine learning en donde tomo los estratos y clasifico los hogares de acuerdo a la cercanía a un colegio y estos están categorizados en la zona 1 en la zona 2 en la zona 3 y su jefe lo único que tiene que venir acá es decir entorno a ejecución ejecutar todas y ya entonces esas son las ventajas que tiene jupiter perdón que tiene google colab que tiene unos ventajas que le puedes conectar drive que tienes todo esto en la nube no tienes que procesar nada puedes hacerlo desde la nube con un entorno prestado y que puedes solicitar graphic process unit y tensor process unit es decir gráficas tipo basadas en tarjetas gráficas que ustedes saben que tienen muchísimos más transistores que los procesadores básicos y que distribuyen la computación con base en esa corriente que pasa de transistor a transistor y va generando esos como esas con puertas lógicas que procesan mucho más rápido la información por eso una tarjeta gráfica procesa mucho más rápido información porque tiene millones de transistores a comparación de un procesador que tiene son con puertas lógicas listo y las tensor processor unit es que google le combina a usted las compuertas lógicas del procesador con las compuertas lógicas de la tarjeta gráfica y genera un tipo de procesamiento que se llama tensor processor unit o tpu y ese procesamiento es mucho más robusto que un procesamiento con tarjetas gráficas por así decirlo y vamos para editar y allá nos vamos yo puedo configurar mi cuaderno bueno yo puedo agregar celdas cortar copiar pegar eliminar buscar hacer todos los procesos de edición más la configuración del cuaderno yo necesito aceleración por hardware con gpu graphic processor unit o tpu tensor processor unit cuál es el problema de gpu y tpu que es que como usted no tiene un colap pro colap pro solamente está disponible para entornos en donde hay granjas de google es decir yo no me la sé en memoria pero aquí están configuración colap pro me dice venga colap pro solo está disponible en alemania brasil canadá eeuu francia en la india japón reunido y tailandia entonces mire solamente está disponible donde hay almacenamiento o granjas de google con procesamiento de tensores y de graphic processor unit colombiano está ahí entonces no hay como pero si podemos tener acceso a gpu y tpu subsidiadas eso quiere decir que no voy a acceder directamente a una gpu o una tpu sino que voy a entrar a una cola y esa cola es venga cuando alguien en este caso google me va a decir venga yo voy a dar gratis cien mil puestos de tpu y cincuenta mil puestos de tpu para todo el mundo usted entra en una cola que cuando alguien está usando gpu y se sale usted entra y es una fila en este caso es una fila tipo fifo entonces el primero que entra es el primero en atenderse qué pasa con esto que cuando usted pide gpu o tpu y no las utiliza a usted lo marcan y le dicen esto es el pastorcito mentiroso llave a usted no me cae bien y lo mandan para la cola de la cola listo es decir usted con el workspace de la universidad tiene una prioridad en esas colas es decir si alguien se conecta con soy mágico arroba gmail.com va a tener menos prioridad que arroba est.yudigital.ero.com usted al tener workspace de google tiene ciertos privilegios porque la universidad paga esos privilegios por nosotros listo entonces usted va a estar en una fila que es más corta y si usted no se usa esa gpu esa tpu lo marcan dicen ah usted me está diciendo que no estaba gpu y si soy loco tenga para la cola y se va con las personas normales y salir de esa marcación es muy difícil entonces cuando usted realmente vea que su memoria ram está superando los 90% solicite gpu o tpu de resto no lo haga para que no lo marque alguna duda hasta el momento Rafael que pena como se solicitaría en ese caso más gpu desde acá simplemente con darle click yo no le voy a dar click porque no la quiero embarrar pero yo le digo acá y le doy click en gpu y le digo guardar y el de ahí mismo me crea la cola ok gracias listo bueno voy a borrar este perks que son los beneficios que me da google colar en ver yo tengo lo que es el índice que es mi panel izquierdo la información del cuaderno el historial de código yo tengo como una especie de comparación sobre ejecuciones y puedo ver las variables y los datos que haya detallado detallado y un pequeño espacio para programar yo le digo acá print hola lo corro él me va a generar una pequeña ventanita de ejecución entonces yo aquí puedo hacer pruebas o pruebitas pequeñitas de algún código que yo necesite ejecutar por ejemplo si a mí me olvidó ¿cuánto es? 23 por 34 aquí me lo puede imprimir yo le digo print 23 por 34 y ahí me lo imprime yo le digo ejecutar me dice hola 23 más 34 que le puse más yo había puesto por E57 listo entonces es una pequeña entorno de programación ¿qué más tengo yo acá? puedo ver fragmentos de código celda de código temporal celdas de encabezado de sección yo puedo generar una celda de encabezado eso lo vamos a ver más adelante cómo es el markdown y en entornos de ejecución yo puedo verificar o detallar qué celdas quiero ejecutar porque las celdas que tienen código necesitan una ejecución es decir yo necesito validar y ejecutar esa celda para que esté disponible yo puedo ejecutar todas las celdas puedo ejecutar las celdas anteriores en donde tenga mi posicionamiento yo puedo ejecutar una selección de celdas o las celdas siguientes yo puedo interrumpir una ejecución reivindicar el entorno variables o gestionar sesiones ¿cuál es la ventaja de las sesiones? que yo tengo hasta cuatro sesiones al mismo tiempo esas cuatro sesiones disponibles usted puede tener cuatro colaps con cuatro memoria RAM con cuatro discos y cuatro GPUs y cuatro TPUs en colaps para procesar datos cuando usted tiene un entorno de Gmail solamente tiene tres entornos para ejecutar y solamente puede acceder a un GPU o un TPU por libro al mismo tiempo no puede solicitarlo para todos los libros entonces es una ventaja de Google Workspace yo tengo en herramientas mi paleta de comandos por si quiere alguna vez ver la paleta de comandos como amplia como cambia como conecta como descarga como imprime aquí están todos los comandos de Jupyter Note eso no se lo sabe nadie por eso está la lista ahí para que usted lo consulte la configuración ahora si venimos como a lo sabroso el tema light a mi me gusta mucho ¿por qué? porque facilita la lectura para los estudiantes y para el profesor yo puedo utilizar el tema dark que me genera un entorno oscuro que no se ve tan bien sino en algunos ambientes pero como les voy haciendo a mi me gusta más el tema light por facilidad listo ahora ¿qué más tengo yo acá? yo tengo muestra notificación de escritorio una vez se completan las ejecuciones cuando son muy extensas muestra una ventana yo puedo conectarme con github si así lo quiero y puedo solicitar inventos o cuadernos que resultan privados es decir no se van a guardar mi editor tengo un enlace del teclado por defecto o puedo vincularlo con un BIM o con un entorno clásico entonces el entorno clásico ya no lo detengo con control MI sino con control C sino que es más orientado a PASH en este caso listo el tamaño a mi me gusta por defecto 14PT no son pixeles son puntos de representación gráfica para Google y el ancho de la sangría de los espacios es 4 espacios por defecto en este caso por defecto está en 2 para todos ustedes las personas que están nuevas en Google Collab viene por defecto en 2 a mi me gusta en 2 porque es más fácil de visualizar el entorno profesor estudiante que uno solo de 2 espacios y puede generar confusiones en algunos casos esta regla de columna vertical son 80 posiciones de caracteres para generar una línea en donde me va a separar mi entorno de código o mi entorno de markdown sobre mi entorno visual por ejemplo si yo le digo doble clic acá él me va a separar esta línea que son 80 puntos de caracteres para detallar mi html de mi visualización que está en la parte derecha como pueden ver este encabezado es un encabezado html para detallar ciertas características yo puedo utilizar herramientas html herramientas no markdown html para representar información gráfica pero la ventaja es que Google Collab utiliza markdown y que es markdown es una técnica de marcado para utilizar en ambientes mucho más sencillos y que no tengan tanto procesamiento porque html al tener tantas reglas se puede volver muy pesado el proceso de compilación bueno compilación no de interpretación porque html no compila interpreta en ese caso en herramientas seguimos en configuración yo tengo activar automáticamente el autocompletado el código esto es muy recomendable porque puede ayudarte a generar código más adelante cuando estemos viendo funciones y ecuaciones muy largas te puede autocompletar las variables te puede autocompletar incluso las funciones y te puede autocompletar muchas herramientas que a uno se le olvidan uno no se las sabe todas más nadie se las sabe todas mostrar los números de línea a mí me gusta mucho porque me permite detallar y visualizar más fácilmente y ustedes me dicen profe en la línea 5 se equivoco oye ahora para si están poniendo cuidado mostrar las guías de sangría me parece muy importante porque python se basa en algo que se llama la regla del fuera de juego o la regla de la tabulación o la regla del sangrado para terminar instrucciones o statements sobre conceptos de programación aquí ya no vamos a tener el clásico punticoma de java el clásico punticoma de cchart el clásico punticoma de c++ o el clásico o la clásica salto de línea ese crlf de visual basic ese cambio de carro o ese salto de carro que tiene visual basic o el salto de carro que tiene lenguajes heredados de fsharp o de esos componentes más científicos de microsoft en este caso es muy importante detallar las sangrías habilitar la ocultación del código en el editor se puede habilitar o no que usted permita o no ver el código cerrar automáticamente paréntesis me parece muy chévere porque en muchos casos yo escribo una sola comilla sencilla para detallar un código y ya me termina la comilla al mismo tiempo la tecla de intro sirve para aceptar sugerencias las ligaduras de fuentes que yo pueda tener varios tipos de fuentes en el mismo entorno con las pro lo que les decía ahorita GPUs más rápidas y en varios a mi me gusta mucho que este no power es decir que todos mis libros van a ser sencillitos si yo necesito mayor procesamiento yo le puedo decir venga deme some power o many power y aquí donde dice use with caution ese use with caution quiere decir venga yo voy a solicitar GPUs y TPUs en caso de que yo no las use me van a banear bueno banear no sino que me van a poner como pastorcito mentiroso y modo corgi y modo gatito me gusta porque me pone los gatitos aquí arriba y se ven muy bonitos y la ayuda tiene que ver con preguntas frecuentes buscar código notificar hacer una consulta en Stack Overflow Stack Overflow ustedes saben que es el mejor amigo de los programadores cualquier cosa que a usted le vaya a pasar es muy probable que ya a alguien le haya pasado y que ya haya pasado por ese problema entonces es más fácil buscar una solución que quedarse todo el día mirando como lo puede solucionar enviar comentarios o ver en inglés ah jóvenes dudas puede volver a colocar como lo tiene configurado en editor claro que sí configuración editor y lo tengo de la siguiente manera por defecto es decir la configuración va a ser el defecto de google notebook es decir te va a permitir tener una configuración horizontal entre cualquier libro de jupiter notebook el tamaño es 14 puntos por carácter el ancho de la sangría es de 4 la columna vertical es de 80 y estas configuraciones el 4 y el 2 que viene por defecto que es lo que significa la cantidad de espacios que va a haber después de un bloque o un statement de configuración de subsecuente es decir cuando yo tengo un ciclo todo lo que está contenido dentro del ciclo va a tener el mismo tamaño de paginación o el ancho de sangría por así decirlo o un condicional va a tener el mismo espacio porque todo lo en python se refiere a la ley a la regla de fuera de juego ahorita vamos a ver más a fondo y van a comprender esos 4 espacios pero yo les recomiendo que por visualización en la casi que en el 90% de los lenguajes de programación utiliza una tabulación que son 4 caracteres unicode listo y no se le olvide el modo corgi y el modo gatito no pero pero entonces se distrae pues como distrae se ven súper lindos ahí está el corgi combinando súper lindo jóvenes dudas sugerencias quejas reclamos mensajes introducciones modos corbis modos gatitos a la orden pregunte por lo que no vea hoy es la clase para preguntar hoy es la clase para preguntar bueno todas las clases se pueden preguntar pero específicamente sobre colab yo estaba metiendo terror de entrada no 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 recuerden pueden hablar en cualquier momento levantarla la mano no la estoy viendo porque yo para facilidad para que ustedes me vean yo trabajo en el portátil mi equipo de escritorio no tiene cámara entonces yo trabajo en el portátil para cuando me para las clases de la universidad entonces siempre estoy en otra ventana entonces hablen en cualquier momento y ahí vamos trabajando en conjunto listo jóvenes alguna otra duda profesor a medida que vamos avanzando en las clases usted nos va a ir pues obviamente repasando estas cosas de lo que viene a ser programar de usar pues todo el sistema de del programa de colab y esas cosas verdad claro venga yo no estoy muy pendiente del chat porque estoy en otra ventana a ver yo veo aquí juan manuel cindy ya la última que había visto también en cursos gráficos y no hay problema cindy natalí mejor no sé qué le diste mejor qué pena juan manuel buenas noches buenas noches muy importante llegué tarde donde consigo el editor ardis en google colab ya estás conectado al classroom hola ardis también ardis es una ingeniería web 2 de distancia de no haberlos visto cómo vas bueno está en modo avión jon abelardo me puede explicar rápido cómo se activa la gpu la tpu se me olvidó ya lo acabé de explicar con la pestaña acá en editar configuración del cuaderno yo puedo acá gpu tpu y me asigna directamente una gpu y una tpu de acuerdo a la selección si la voy a guardar ya me la solicita automáticamente o puedo ir a herramientas y en configuración yo puedo detallar aquí en varios qué tipo de asignación no power es no gpu no tpu son power no lo voy a dar clic porque me lo activa bueno tengo que guardar son power es que me asigne gpu disponible y many power es que me asignas tpu o sea tensor process unit entonces hay que tener mucho cuidado para que no nos baneen y que cuando lo necesitemos si está disponible artis es el editor de colaps y artis dice que sí y una vez las gracias ya no se me olvida con muchísimo gusto jon listo entonces vamos a volver al cuaderno la sesión 1 hola profe dime si si mi equipo tiene gpu yo puedo trabajar jupiter notebook local si acá hay una opción herramientas configuración entorno local no yo lo tengo local pero que tan bueno es trabajarlo o no trabajarlo local pues yo no lo he trabajado porque lo descargue para un curso que inicie también y que no lo alcancé a terminar bueno hay dos ventajas la primera todas las tarjetas gráficas trabajan con transistores cierto y los transistores manejan un voltaje luego todos los transistores tienen una vida útil ya no es que su tarjeta gráfica deje de funcionar sino que algunos transistores se van a ir muriendo por eso es que cuando usted ve un computador de más de 6 años que usted dice pero venga porque si este tiene un core i7 porque está tan lento y es porque los transistores los componentes se van desgastando y al desgastarse no pasan el mismo flujo o voltaje de energía sobre los componentes y es por eso que los computadores se van volviendo más lentos a medida que pasa el tiempo no es porque el windows sea más pesado bueno en fin bueno si windows se ha vuelto más pesado pero es porque los yo trabajo en linux bueno no me gusta linux porque no me puede jugar en él y ya te lo veo mucho en clase a mi si me gusta mucho no, yo tengo mi virtual box con linux para muchas cositas que si tocas en las polinesios porque son muy chéveres por lo que usted recomienda así tenga tarjeta gráfica o gpu es mejor trabajarlo en línea sí porque es que el rendimiento que vamos a usar en el curso no es tan pesado y por ejemplo si yo te digo a ti acá yo ya estoy conectado vamos a hacer una pequeña celda de código acá venga cuánto se demora en este en este entorno con la prestado cuánto se demora hacer un ciclo te digo yo un millón de iteraciones cuánto es eso tres un dos tres cien millones de iteraciones cuánto se demora cien millones de iteraciones en tener un factorial no un factorial no porque eso me caza memoria y me estalla una suma digamos que x es igual a cero x más igual y y x un millón de iteraciones no eso son cien millones de iteraciones cuánto creen que se demora eso y estamos haciendo una suma es decir mire el sistema es decir la pantalla que acabo de visualizar se acaba de generar 13 segundos el sistema es decir cuánto se demora el sistema en recibir la petición cero segundos cero nanosegundos 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 es 10 a la menos 6 espere yo me acuerdo cuántos más segundos que hay veces se me olvide a la menos 9 a la menos 9 es cierto nanosegundos y señor porque a la menos 6 es micro venga yo veo aquí no está 10 a la menos 9 pero creo que debe ser 10 a la menos 9 porque si es mega giga 10 a la menos 9 es giga ah no estaba qué pena estoy como tilda 10 a la 9 positivo es giga en la negativo si es nano 10 a la menos 9 muchísimas gracias listo entonces mire cero nanosegundos en que el sistema reciba es decir en esta ram y en este disco se demora cero nanosegundos en la en el procesamiento que le doy click a recibir la instrucción pero se demora 13 segundos para ejecutar el tiempo de cpu time es 13 segundos para un total de 13 segundos 13 segundos para 100 millones de iteraciones sumatorias para una sumatoria de 100 millones de iteraciones eso es nada para qué se va a gastar a su computador sabiendo que google está gastando los de él cuando ya si esté por fuera que esté trabajando su jupiter notebook propio ahí si gastes de su computador de resto si tiene internet arránquelo profe que gana google con eso es que google no gana nada esto es de la lo que pasa es que google gana descuentos bueno esto es un tema un poquito extenso lo voy a tratar de resumir en dos minutos la investigación el research tiene ventajas académicas y tiene ventajas impositivas y fiscales en eeuu usted sabe que en el estado colombiano los profesores y la ciencia y la investigación tienen unos descuentos fiscales en este caso todo lo que usted se gane por investigación es es reducido al 50% para generar impuestos es decir lo que usted le va a pagar a la dian si son originarios de la investigación en la mayoría de los casos son totalmente deducibles por ejemplo yo estoy en un proyecto de investigación de la universidad antioca que se llama el proyecto sin hambre y ese proyecto sin hambre que es para determinar las características de generación de generación no hombre no caracterizar la situación del hambre en la guajira todas esas ganancias de investigación son deducibles e impuestos y lo mismo gana google con esto primero fortalecer la investigación alrededor del mundo segundo ser pioneros y dominar el mercado porque quien más ofrece esto cisco y lo ofrece súper mermado lo ofrece lo ofrece también con esta cantidad de ram y con esa cantidad de disco nadie en el mercado entonces domina el mercado toda la investigación todos los artículos científicos que usted ve van a citar a google cola van a entonces rankea vincula y genera composición y distribución del conocimiento y eso tiene sus técnicas pues hay gente que necesita utilizar cola para procesamiento si lo compran igual ellos lo están vendiendo es que eso no es barato pues eso es eso es relativamente costoso si usted le da click en más información eso tiene sus sus valores 10 dólares al mes el colap pro y el colap pro más que son para entornos colaborativos ya con 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 grupos de trabajo sin bloqueos sin cierres 49 dólares al mes o sea ellos le dan a usted un plan gratis porque si están vinculando generan conocimiento amplían la distribución pero eso tiene su 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 parte cita por debajo hay veces me extiendo mucho y en clase me dicen no es que a ver pero 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 sí sí tiene pena si tiene razón mi equipo se demoró 10 y 6.1 segundos claro cuántos años tiene tu equipo edgar qué pena yo te pregunto ahí en tres años eso y esperas que y es mejor que lo que te brinda google recuerden que lo que te brinda no no por eso no súper súper minimizado sino que es un entorno local pues yo lo digo es que es un entorno local pero si si tienes razón que en el entorno google se demora menos porque mi equipo se demoró 10 y 6.2 segundos y en el entorno google se demoró 13 claro no y la ventaja es que venga esto es un esto es un posix es decir esto es un audit que es un sistema operativo portable es decir esto no tiene que entorno gráfico no el entorno gráfico está directo es mediante un explorador cosa que el entorno gráfico es mínimo no tiene componentes de antivirus que ese montón de cosas que cargan el sistema operativo esto es un sistema operativo súper reducido te va a brindar a ti unos componentes de ejecución súper rápidos entonces desde que pueda use esto eso es la que me va imagino que no un windows se debe demorar mucho más qué pena en mi windows se demora menos que en el suyo ajajajajajajajaja pero si windows y es más lento para que Planning si windows y tiene más procesos y la desventaja de windows es que tiene más procesos de seguridad adicionales que lo que tiene Linux que lo que tiene Mac porque windows y valida la ejecución de No, Ya hasta que por su tabla hash En cambio, Linux valida simplemente la posición en el sistema. Y Mac valida tanto la hash como la posición, pero lo hace de manera más rápida. Pendejadas que uno medianamente conoce. Listo. Vamos a seguir. ¿Qué es Google Colab? Google Colab es un entorno gráfico, Markdown y un entorno código Python. ¿Listo? ¿Qué quiere? Que no requiere acceso a internet. Es que no requiere acceso a internet. No requiere instalación en su computador local. No requiere ningún componente adicional. Solamente una conexión a internet medianamente estable con 500 kilobytes funciona de maravillas. Con un computador medianamente decente. Es decir, cualquier computadorcito que pueda instalar una versión reciente de Google Chrome. Es muy recomendado que utilice Google Chrome porque la interacción es directa e instalación es directa. Lo puede utilizar con Safari o con el que usted quiera. Pero ustedes saben que Google sí usa sus propios repositorios. A mí me encanta, por ejemplo, Brave. Yo soy amante del explorador Brave. Se los recomiendo encarecidamente. Por favor, utilicenlo. ¿Por qué? No guarda tu información. No registra. No consume tanta RAM como lo consume Chrome. Es más, tiene una optimización de memoria muy chévere. Y segundo, que los videos de YouTube aparecen sin comerciales. Solo por eso ya lo deberían usar. Se llama Brave. ¿List? Como Bravo. En inglés. Entonces, Google Collab tiene ese entorno que me permite un Markdown, que es un entorno medianamente ligero de HTML y me permite una celda de código. Es decir, si yo quiero tener y ejecutar código directamente en mi explorador, simplemente genero mi lista e imprimo. Los segundos en un día son, y tengo acá, los segundos en un día son 86,400. Y estoy haciendo una multiplicación en lenguaje de programación Python. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de Google Collab? Por eso cuando me preguntaban ahorita que si corría Flash, que si corría Django, la verdad no sé. Nunca lo he utilizado. Yo siempre para Django y para Flash utilizo o son entornos de programación más orientados. Igual no me gusta la programación web. Soy como más resiliente a ese tipo de programación. Pero también la medio conozco. Y la ventaja es que yo puedo trabajar texto enriquecido, código ejecutable, imágenes, HTML, Latex o Latex directamente acá. Yo puedo establecer una ecuación directamente aquí, simplemente detallando el símbolo peso. Puedo decir, X es igual a 1. Y me la guarda como una operación Latex. Y lo compila como Latex o Latex. Entonces es muchísimo más fácil y facilita mucho el entorno científico y académico que ustedes están formándose. Como tecnólogos, ingenieros y en un futuro, si así lo desean, científicos de datos. Facilita mucho la integración con las librerías porque me permite poder detallar librerías, incluso descargar todas las que estén en PyPy. Más adelante vamos a ver qué es PyPy, no se preocupen. Todo lo que yo vaya diciendo acá lo vamos a ir conociendo más adelante. Por ejemplo, acá yo puedo importar una librería NumPy, que es un Numeral Python, que facilita mucho la operación numérica de Python. Facilita no, sino que tiene componentes vectorizados que hacen más eficiente el procesamiento de información. Y la librería MacLeod se especializa en graficar datos y en mostrar los datos de manera sencilla y fácil para las demás personas. Por ejemplo, algo que vamos a conocer en este curso es, vamos a generar números aleatorios, vamos a generar una distribución y con base en esa distribución voy a hacer una gráfica. Y esa gráfica me va a detallar este comportamiento. Entonces yo voy a encontrar picos, valles y comportamientos y tendencias. Es decir, vamos a buscar periodos, es decir, cada cuántas secuencias va a haber un valle o cada cuántas secuencias va a haber un pico. Y eso se genera mediante identificación de patrones, que es lo que detalla la ciencia de datos y la introducción en este curso. Lo que realmente vamos a aprender acá es una introducción a identificar patrones. Venga, cuál es el patrón de esto, que cada cuántas secuencias puede haber un valle, cada cuántas secuencias puede haber pico y así sucesivamente. Es muy sensible el aprendizaje automático. Por ejemplo, un clasificador de imágenes, un Deep Learning, que usted le entrega una imagen de un gatito y él va y busca en un diccionario de imágenes y empieza a comparar. Venga, esto se parece a un gatito o se parece a un perro. Y entonces, esa clasificación, que es lo que hace el Deep Learning, el aprendizaje automático, facilita mucho este procesamiento de datos. Hay muchas documentaciones disponibles en Colab. La descripción general de Colaboratory, la guía para usar Markdown, que es un entorno híbrido entre HTML y un lenguaje maquetado, por así decirlo. Vamos a ver las básicas más adelante. Cómo importar bibliotecas, cómo guardar y cargar notebooks en GitHub. Formularios interactivos, widgets y TensorFlow 2 en Colab. También puede detallar cómo trabajar con datos. También hay cursos detallados por Google. La mayoría de estos son en inglés. Y el uso de aceleración de hardware, TensorFlow y GPU y TPU. ¿Listo? Lenguaje de programación Python. Y es aquí donde llegamos. Bueno, ¿qué carajos es Python y eso con qué se come? Esto no es una página web estática. Esto lo que realmente estamos viendo es una página web dinámica, que es vinculante con un entorno de programación. Es una celda de código autónoma que puede determinar unas características de lógica y de algoritmos vinculadas con el lenguaje de programación Python. Python es un lenguaje interpretado que hace hincapié o que facilita su lectura. La mayoría de los lenguajes tienen esa tendencia a volverse más como el lenguaje natural. Es decir, que lo que usted lea sea como el lenguaje natural, como el inglés. Porque Python está en inglés y por ende la mayoría de los lenguajes, casi el 95% de los lenguajes de programación están escritos en inglés. Siéntase favorecido y bendecido por nuestro señor, porque nuestro lenguaje español contiene las mismas siglas y símbolos del lenguaje inglés. Siéntase muy triste por los chinos, que su alfabeto y su lenguaje es totalmente diferente al inglés. Y tienen que poner una hoja encima del teclado chino para representar las letras del lenguaje inglés o del Unicode, por así decirlo. Bueno, del ASCII, porque el ASCII es realmente americano. Entonces, miren por el lado amable. No es tan difícil aprender inglés sabiendo español que tan difícil aprender inglés sabiendo chino. Entonces, estamos medianamente favorecidos. En ese caso, Python es interpretado, es administrado por el Python Software Foundation, que está vinculado con el Python.org. En la página de Python.org puede encontrar la historia que fue creada por Guido Van Rossum. Semani era, era no, es el dueño de Python, pero hace como tres o cuatro años declinó y ya le entregó la sucesión o el manejo de este componente a los responsables y a los a los que lo acompañaron en la formación de él. Si quiere conocer más de la historia, aquí está. Lenguajes de programación. Esto lo vamos a pasar rápido porque usted ya lo debería conocer. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es una forma gramatical, reglas de sintaxis y semántica para solucionar problemas mediante una computadora. Eso es un lenguaje de programación. Y los lenguajes de programación tienen tipos, uno compilado, uno interpretado y uno intermedio. Los lenguajes compilados son cuando la instrucción se traduce completamente. Es decir, todo el paquete de código se convierte en un paquete de lenguaje de máquina. Es decir, que el sistema operativo lo entienda en bloque. Una de las ventajas del lenguaje compilado es que puede identificar los errores sin ejecutar el programa. O la desventaja es que te encuentran los errores sin ejecutar el programa. Simplemente haciendo una compilación. Los lenguajes interpretados se realizan mediante un intérprete. Es decir, están detallados por un sublenguaje de programación que es el que detalla o interpreta línea por línea cada una de las instrucciones. Es decir, no ejecuta todo el bloque, sino que va ejecutando línea por línea. Si encuentro un error, termina su ejecución y podemos generar instrucciones o codificaciones sin haber ejecutado todo el bloque. Por así decirlo, si estamos haciendo una inserción en una base de datos mediante un proceso transaccional, es muy probable que pueda ser un rollback. Pero si no se da transacciones y estoy haciendo una inserción en una base de datos y mi error se encuentra posterior a la inserción en la base de datos, puede dejar la inserción y por ende las secuencias de instrucción de bases de datos van a quedar huérfanas, por así decirlo. O sea, no se van a ejecutar después de encontrar el error. En este caso son ventajas y desventajas. La rapidez o la no rapidez o las instrucciones o las aplicaciones van a ser más rápidas. Los lenguajes compilados en su mayoría son más rápidos porque están directamente vinculados con el sistema operativo. Es decir, solo hay un puente entre el proceso de compilación y el sistema operativo que es el que le entrega las instrucciones al procesador. En la mayoría de los lenguajes interpretados siempre hay un intermedio. Es decir, casi siempre en C++. Todos los lenguajes interpretados casi siempre va a haber un C++ o un C, que son lenguajes de programación medianamente antiguos, pero son muy rápidos porque están casi que pegados del procesador, que van a interpretar los datos. Entonces, siempre van a ser un poquito más lentos los interpretados, pero son más fáciles de asimilar para los programadores no tan expertos. Y en este caso, nosotros que estamos aprendiendo a programar, es más fácil acceder a los lenguajes interpretados. Y hay una parte que son los lenguajes intermedios. Por ejemplo, como es Java. Java necesita una máquina virtual para compilar su información, entregársela al sistema operativo. O como es Scala, que también funciona con una máquina virtual. ¿Listo? Esa máquina virtual emula una codificación, por así decirlo, y entrega los resultados al sistema operativo. Que realmente es el sistema operativo, es el que se comunica entre mi entorno de programación y mi ejecución. O sea, que el verdadero musculoso de nuestro entorno de programación es el sistema operativo que recibe estas instrucciones. Y bajo las instalaciones de Python, de Java, de C-Chart, de Visual Studio, de C, de Node, de NetBeans, de Eclipse, simplemente son esos intérpretes que le van a decir al sistema operativo, venga, yo estoy corriendo Java, venga, yo estoy corriendo PHP, o yo estoy corriendo estos lenguajes. ¿Listo? Ahora, existen lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. La mayoría de los lenguajes que hemos visto, compilado, interpretado, intermedio, son de alto nivel. Eso quiere decir que el texto y la implicación de lectura de estos lenguajes es muy similar al lenguaje natural en inglés en este caso. Y los lenguajes de bajo nivel son aquellos que son como Assembly o Machine, en donde se detalla la posición, los componentes, y los instrumentos directos del sistema operativo. Es decir, estoy trabajando, es cómo el sistema operativo interpreta esas conexiones entre almacenamiento, memoria, ejecución, para poder detallar estas características. ¿Listo? Bueno, ya sabemos que es un lenguaje de alto nivel, de bajo nivel, que es interpretado, que es compilado, y que es intermedio. Ahora, ¿qué carajos es Python? Python es alto nivel, es interpretado, es software libre, quiere decir que usted lo puede modificar si le da la gana, es multiplataforma, quiere decir que al ser interpretado, existe un compilador, un compilador o un intérprete que va a realizar ese procedimiento, que se va a conversar con el sistema operativo, y es multiplataforma, perdón, y es programa, y permite la programación orientada a objetos. Recuerden que la programación orientada a objetos es la metodología corriente, corriente actual, me confundí del current en inglés, es la metodología actual que está vigente, y que ya va a empezar a llegar la nueva metodología, que es la programación orientada a aspectos. Entonces, todavía estamos como en la vanguardia en este caso. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? La analítica, la ciencia de datos, las gráficas, el machine learning, la programación instrumental, el software científico, y una gigantesca comunidad que soporta esto. Hay una librería para todo, hay librerías para integrar, hay librerías para derivar, hay librerías para machine learning, toneladas, hay librerías para hacer módulos, o sea, hallar el residuo de una ecuación, hay librerías para eso, hay librerías para todo. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Que no es una programación de alto performance, porque está un intérprete intermedio que es C++, Python se compila o se interpreta mediante un sublenguaje que es C++. En ese caso, la única manera en la que usted puede solventar esa desventaja es utilizando funciones tipo wrappers o funciones vectorizadas, es decir, dele la instrucción a Python de tal manera que se ejecute directamente en C++ y no se ejecute con un intermediario. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, NumPy funciona muy bien y muy eficiente porque le dice a C++, vea, ejecútelo usted una vez, vea, tenga y hágalo, y hágalo más rápido que cualquier cosa. ¿Listo? En este caso, ¿de dónde carambas descargó Python? Si usted quiere tener un entorno, como lo tiene en este caso Edgar, que tiene su entorno local, que instala, me imagino lo instalaste con Anaconda, porque Anaconda es el paquete más eficiente para manejar todos los componentes de Python en este momento, hay muchas formas de trabajar con Python. Aquí hay un resumen. Recuerde que esto está disponible para usted en todo momento. Entonces usted puede hacer una instalación desde PyDev, que es un plugin de terceros para Eclipse, entonces usted necesita instalar Eclipse, y después instala PyDev. Luego puede utilizar Visual Studio Code, que es un IDE basado en plugins y basado en un entorno web. Es decir, usted tiene su componente, como decir, su cajita vacía, y usted le empieza a decir, bueno, yo en mi cajita quiero que pueda correr Python, que pueda correr Java, y va detallando esos componentes adicionales y los va instalando. Si desea una, como si quieren el viernes, podemos hacer un proceso de instalación de cada uno de ellos para poder que puedan tener su entorno local. Es más, hagamos eso el viernes. El viernes instalamos PyDev, instalamos Visual Studio Code, Eclipse, Atom, todos estos. Atom es un editor de código fuente. Entonces aquí ya no tenemos compilador, aquí ya tenemos eso, simplemente un editor. Entonces esa es la gran diferencia. Por ejemplo, Visual Studio Code puede tener intérprete, porque le puedo vincular un intérprete a su ejecución, pero Atom es simplemente un editor de texto. Entonces me va a pintar, me va a poner colorcitos, pero no me va a ejecutar el código directamente. Y el IDLE, que es el Integrated Development Learning Environment, que es el que viene por defecto la instalación de Python. Si nosotros vamos a python.org, va a estar el entorno de instalación, el entorno de programación, detallado para cada sistema operativo. Usted lo puede bajar para Linux, lo puede bajar para Mac, lo puede bajar para Windows, lo puede bajar para Android. Hay componentes de Android para programar. Cuando usted vaya en el metro, se pone a programar bien chévere. Y es un entorno muy sencillo, muy detallado, pero que tiene todo el poder de Python. Uno de mis favoritos es Spyder, que está integrado en Anaconda. Yo estaba utilizando la versión independiente, pero es muy complejo instalar paquetes, administrar paquetes, porque toca hacer muchas, muchas volteretas. Cambio con Anaconda es mucho más fácil. Pero Spyder es un entorno muy chévere, integrado directamente con estos componentes. Tony es más orientado como al aprendizaje, lo mismo PyScripter. No está detallado aquí PyScripter, porque PyScripter es como más didáctico y más para niños. Tony me parece que es como el más apropiado para ser un entorno de principiantes. Y ahora, un gestor de paquetes es como una casita que tiene baño, cocina, todo eso. Es decir, tiene todo el paquete completo. Entonces, yo puedo tener Python, R, componentes científicos, componentes computacionales, ciencia de datos, TensorFlow, Scikit-Learn, todos los que usted quiera en un solo paquete. Entonces, Anaconda, una de las ventajas es que viene con instalación local de Jupyter Notebook, instalación local de Spyder, instalación local de RStudio, instalación local de Visual Studio Code, instalación local de Orange, instalación local de Jupyter Lab, instalación local de un montón de paquetes. Entonces, te facilita mucho el trabajo. Si deseas instalar Anaconda, aquí está el vínculo para instalar. Ahora, un pequeño resumen. ¿Cuáles son los Python IDE gratis? PyDev, Visual Studio Code, Spyder, Tony y Anaconda. Anaconda está como yéndose hacia el lado oscuro, pero todavía es gratis. Los para Mac, PyDev, PyCharm, Visual Studio Code, PyCharm es pagando, Spyder, Tony y Anaconda. Y los entornos IDE para Windows, está PyDev, PyCharm, todo lo que tenga asterisco es pagando, solamente PyCharm. Visual Studio Code y Spyder tenían Anaconda. Profesor, yo incluso le iba a preguntar por PyCharm, porque yo he trabajado también con este IDE, pero yo lo he descargado y funciona bien. Sí, la versión gratuita es muy limitada. No a diferencia de Spyder, pero a mí no me gusta PyCharm porque hay ciertas características que yo doy por sentado. Es decir, alojamiento directamente en mi equipo es muy chévere, pero PyCharm necesita ciertas características adicionales para poder acceder a ciertas librerías o ciertos componentes adicionales para poderlos utilizar. Entonces, no sé, yo lo dejé de usar hace mucho rato y me pasé a Google Collab y de laditos con Anaconda. Pero lo puedes utilizar tranquilamente. Cualquiera de estos, todo lo que hagamos aquí funciona. Sí, está bien. Y digamos que el que usted más recomienda sería Anaconda, ¿o qué? Para trabajar en ese entorno local. A ver, en ejecución y rapidez es más rápido Visual Studio Code. Por ser orientado a HTML como orientado a web browser, es mucho más sencillito y carga más rápido y solamente te carga los plugins que necesitas. En cambio Anaconda, cuando vos abrís por primera vez Anaconda, Anaconda tiene un proceso muy aburridor que es validar los componentes instalados y su versión. Y eso se demora toneladas. Pues toneladas en un equipito normalito. En un equipo bueno, eso se demora cinco o seis segundos. Pero en un equipito regularcito, como mi portátil, si uno tiene un portátil muy bueno, siempre es demorado. Son de 12 a 15 segundos. Entonces, si yo tuviera que escoger, me quedo con Visual Studio Code y con Google Colab, pues, de lejos. Sí, está bien, gracias. Pero es, yo, Julián, hay gente que le encanta Anaconda, hay gente que le encanta Paycharm y paga la suscripción y es válido, todo es válido. O sea, la ventaja es que vas a poder como disfrutar de las ventajas de cada uno de ellos y los vas a poder probar. Entonces, instala Spyder, instala Tony, incluso PyScripter, el icono que mejor te acomodes. Y eso, disfrutamos. Bueno, yo puedo utilizar también Python en la web, es decir, todas estas son instalaciones locales, pero yo también puedo utilizar Python en la web. Y una de las más fáciles en este caso, o más sencillas, porque es orientado a scripting, es Replit. Replit, en este caso, es Read, Evaluate, Print and Look. Es uno como de los, esto es como un chiste por allá en los años 90 de cómo funcionaba la programación y se volvió como una, como una, como una, como un, como lo digo, como un chiste recurrente en el entorno de programación, que es el bucle de lectura, evaluación e impresión. Y Replit tiene, usted crea una cuenta y le da 500 meguitas de RAM y 500 meguitas de almacenamiento, pero usted tiene un entorno virtualizado en la web para ejecutar sus algoritmos. Funciona muy bien para compartir código, por ejemplo, de lenguajes compilados, es decir, por ejemplo, Java, por ejemplo, C-Shark, funciona muy bien para generar esos, esos jams que usa la, como la comunidad, es decir, esos ambientes de programación secuenciales en donde todos colaboran en un ambiente súper chévere. También está iPython, iPython le regala a usted unos ambienticos muy chéveres, no tan poderosos como Google Cola. Y es que una de las ventajas y es que esto siempre lo voy a decir, si usted no sabe quién es Fernando Pérez y está trabajando con Jupyter Notebook, vaya sabiendo quién es este man. Este man es egresado de la Universidad de Antioquia, se fue a trabajar a Colorado, no estoy mal, yo por aquí lo tengo, se fue a trabajar a Colorado, se fue a trabajar a Colorado y este man fue el que creó el iPython, todo lo que usted ve en Jupyter Notebook es gracias a iPython y lo que este man creó, que es un shell interactivo, es decir, un entorno interactivo con funcionalidades y modos extra que le vinculan y le pueden hacer ese entorno entre un explorador y el compilador o intérprete de Python. Este man es muy teso, supremamente teso, ¿listo? Para que lo conozcan y ese man fue el que creó el Python y por último está Google Collab que es el que vamos a usar en este curso que es creado por Collab, está basado, es creado por Google, está basado en el Drive, es gratuito, ejecutable y en la nube y basa todo su kernel en el Python 3. Ya Python 2 ya no está disponible, ¿listo? Dudas hasta el momento, sugerencias, quejas, reclamos, mensajes. Profe, yo creo que hasta ahora vamos bien. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, ya ahora sí nos vamos a meter directamente sobre el entorno de Python y Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es ese cuaderno computacional en la web que es basado en un explorador, es decir, un maquetador HTML que me permite a mí detallar una interfaz de Shell con un kernel Python para poder tener aspectos de celdas de texto o celdas Markdown contra celdas de código y esa es la gran ventaja. Por ejemplo, esto es una celda de texto. Si yo le doy doble clic él me va a decir, venga, esto es un párrafo, esto es un vínculo, termina el párrafo, termina el vínculo, esto es un encabezado de primer nivel de jerarquía, esto es negrilla y todo lo que está entre doble asterisco va a ser negrilla y esto es un texto sencillo y al final voy a tener contenidos que me va a detallar los contents que es este, que esto es un hipervínculo y los contents me van a llevar a estos vínculos de A con ese maquetado pues HTML. Entonces mire que yo tengo entornos Markdown HTML y entornos de código. Para los entornos de maquetado de HTML yo tengo ciertos atajos, es decir, control MH yo puedo sacar la paleta de comandos, yo puedo agregar una celda de código abajo, puedo agregar una celda de código arriba, yo puedo agregar borrar celdas, yo puedo comentar y el símbolo numeral antes de una línea en las celdas de comandos indica que es un comentario y no se interpreta. Ahora, el texto enriquecido tiene ciertas características. Yo puedo tener componentes establecidos con el texto símbolo que me establece títulos, yo tengo tres niveles jerárquicos, un numeral es el mayor jerarquía, dos numerales es la segunda jerarquía y tres numerales es la tercera jerarquía. Por ejemplo, acá yo tengo un nivel de jerarquía, segundo nivel de jerarquía, vamos a ver si hay un tercero en algún lado, no veo, sí, y acá hay un tercer nivel de jerarquía. Entonces, mire, por ejemplo, acá en tipos de datos tenemos un numeral, dos numerales y tres numerales. Vamos a ver el ejemplo. Yo le doy doble clic y me voy a mostrar, mire, hay tres numerales con negrilla y posterior o previamente voy a tener tipos de datos numéricos que va a tener segundo nivel de jerarquía y previamente tipos de datos con el primer nivel de jerarquía y es un solo numeral. Devolvámonos a dónde estábamos. Concepto de algoritmo. Acá, no, estábamos en, ya me perdí. Caramba, íbamos tan, tan poquitos llevamos. Estaba más arriba, profe. qué pucha, estamos más atrás. A tal, textos, estamos en el cuarto, estamos acá. Listo. Entonces, caramba, entonces, ahora sí, estamos acá. Entonces, mire, con los numerales yo puedo establecer jerarquías. Con las viñetas, es decir, se establecen con el código asterisco. Solo, un solo asterisco me establece una viñeta, es decir, una lista no numerada. Las listas numeradas se detallan con el número y un punto. Para un formato de código se utiliza la tilde grave, es decir, la tilde que está inclinada hacia la izquierda o hacia, ¿cómo se dice? hacia el oeste, por así decirlo. Entonces, yo puedo detallar, miren que acá yo el ejemplo le doy doble clic y me dicen, miren que esta es la tilde clave, la que está orientada a la izquierda. Esa es la tilde grave. La tilde grave normal de nosotros es esta, que es la que es orientada a la derecha. Esa es nuestra tilde en nuestro idioma español. La tilde grave es muy utilizada en los lenguajes más de Asia menor, turco, todos esos lenguajes pues como más de ese contexto. Si quiero escribirme grilla, debo cerrar dicho texto entre dobles asteriscos, cursiva en un solo asterisco y la tripleta de tildes graves encierran códigos, es decir, me genera bloques de código. Esos bloques de código son susceptibles de un intérprete. Por ejemplo, si yo tengo tres tildes graves y A igual a entero, abro y cierro paréntesis, me va a mostrar este texto marcado sin ningún tipo de color. Pero si yo le digo, venga, es que esto es Python, él me va a marcar ese tipo de texto como un lenguaje interpretado orientado a Python. E incluso puedo tener R, JavaScript, Java, etc. Y me va a interpretar ese código de acuerdo al lenguaje que yo le detalle. Los vínculos, yo puedo tener un hipervínculo, se desarrollan entre corchetes seguido por paréntesis en donde debe estar el vínculo. En este caso, el texto del vínculo y el hipervínculo va a estar detallado entre paréntesis. Las imágenes son exactamente iguales, pero con el símbolo de admiración al principio. Las sangrías, que son estas líneas grises que ven acá, que es un sangrado textual, no sangrado, de código, se hacen con un solo tag de mayor que. Y agregar una línea horizontal se hace con triple guión. Entonces ya esto, muchos de los que ustedes ven acá, por ejemplo, todo esto está con ese tipo de simbología. Por ejemplo, aquí está combinado HTML con numeral. Yo puedo cambiar esto tranquilamente por doble asterisco y funciona exactamente igual. ¿Listo? El símbolo de interrogación antepuesto a un comando muestra en una ventana lateral el contexto de ayuda de dicho comando. Vamos a correr, por ejemplo, una función práctica de Python que es print que lo que hace es llevar a una consola la impresión de los ejes resultados que yo esté desarrollando. En este canto, con interrogación me va a mostrar la ayuda acá a la derecha de la documentación de Python. Entonces él me dice print, va a recibir un value, puede recibir un tipo de separador, puede recibir un bloque, un end of line. Se conoce esto como end of line. Cuando usted vea por allá un EOF que lo va a ver mucho en ciencias de datos, es un end of file. O un EOL, en este caso es un end of line. ¿Listo? Entonces están todos los detalles. Recuerden, el 95% de los lenguajes de programación están en inglés y la mayoría de sus librerías y ayudas están en inglés. La ventaja es que Python tiene su ayuda en español, pero la que trae por defecto Google Collab está en inglés. Así yo tenga el lenguaje en español, la ayuda la va a traer por defecto en inglés. Si yo deseo consultar la ayuda de Python, debo ir a Python.org. Accediendo a Python.org yo puedo cambiar el lenguaje y puedo cambiar desde que se cambie el lenguaje en el video. Por aquí debe estar en algún lado español. Vamos a ver si funciona con un parámetro genérico. Sí. Ah, no. Aquí está, sí. Python, Puede, en el GEM. Vamos a hacer una búsqueda español. Python Colombia, vea lo que está. No, esa no es. Vamos a ver. Pero, ¿por qué yo la otra vez la vi en español? Bueno, les dejo de tarea buscarla en español. Sigamos. Entonces, antes de comenzar a programar, hay unas convenciones en los nombres de la programación y esto es muy importante cuando ustedes estén leyendo contenido de otros autores, cuando estén leyendo información de otros autores, porque el proceso de programación es aprender de otros, siempre vamos a aprender de otros y siempre vamos a formar contenido, formar conocimiento con base en otras personas, vamos a parchar código, todos los días. Entonces, las convenciones al momento de programar reducen el esfuerzo para leer y entender código de otras personas, mejora la apariencia del código, por ejemplo, los nombres, hay una ramificación que se usa mucho en el lenguaje AVA, es que usted no puede llamar variables con más de ocho caracteres, y eso, aunque ustedes no lo crean, empezar a nombrar variables con solo ocho caracteres le daña a uno la tarde, pero son convenciones y es recomendable utilizarlas. Estas convenciones se utilizan mucho en ciertas características, por ejemplo, en Python se utiliza mucho el upper camel case, ese upper camel case es utilizar el primer nombre en mayúscula de cada una de las variables que están detalladas, por ejemplo, capitalized with underscores quiere decir que todas las variables se crean con letras mayúsculas separadas por letras bajos. Para muchos lenguajes de programación se recomienda el uso de la notación húngara, la notación húngara se utiliza mucho para facilitar el detalle y la programación, por ejemplo, si usted quiere crear una variable tipo texto, es muy recomendable que utilice las tres primeras letras como el componente o la definición de lenguaje, esto se utilizaba mucho en lenguajes compilados y de tipado estático, los lenguajes de tipado estático son aquellos en donde las variables no pueden cambiar de estado a medida que el algoritmo va avanzando y los lenguajes de tipado dinámico son aquellos en donde las variables son un costal de loco, es decir, usted tiene un texto, tiene un número, tiene una lista, tiene una tupla, tiene una fecha y va cambiando a medida como usted la necesita. Facilita muchas cosas, tiene unos pros y unos contras, pero en este caso se recomienda que cuando usted vaya a crear una variable utilice las tres primeras letras en minúscula para detallar la característica o el valor de almacenamiento usado a la hora. Yo acá voy a guardar letras, yo acá voy a guardar números, yo acá voy a guardar números flotantes, yo acá voy a guardar valores boleanos, boleanos, yo acá voy a guardar listas, yo acá voy a guardar tuplas, acá voy a guardar conjuntos y así sucesivamente. Listo, es muy recomendado, muy recomendado pero no es una camisa de fuerza, listo. Los magics son esos vínculos que están directamente pegados al kernel de IPython que te permiten tener componentes adicionales, es decir, from IPython yo puedo importar un display para ver un video de YouTube, en este caso el video de YouTube es el código del video de YouTube, nótese que sólo debo registrar el código del video, no la URL completa, en este caso hay uno de los videos que a mí más me gusta, que les recomiendo que se lo vean, las matemáticas son para siempre. muy bonito muy bonito el video de este man es Sáenz de Cabezón, yo no me olvido el nombre, siempre son muy malos para los nombres, por eso a todos los estudiantes les digo, jóvenes, ¿cómo están? son demasiado malos para los nombres. Pues yo puedo especificar parámetros de ancho y alto y que se vea más bonito, Eduardo Sáenz de Cabezón las matemáticas son para siempre, muy bonito el video, por ejemplo, el que vimos ahorita, de Time, me detalla el tiempo de ejecución de un algoritmo, yo puedo tener muchas en este caso, por ejemplo, Who, que detalla todas las variables que están en este momento en memoria, míralas, acá están, por ejemplo, tengo la variable YouTube, I, NP, PLT, C, CONSIGNA, DI, X y Y, esas son las variables que yo he trabajado en este momento y que están disponibles en este momento. Yo puedo detallar una información, por ejemplo, de una variable tipo texto y me va a decir la información de esa variable va a decir, venga, su cadena es esta, el largo es esta, su doc string, es decir, está relacionado con un objeto tipo texto porque hereda todas las características de un objeto tipo texto, ¿cierto? Al yo heredar todas las características de un objeto tipo texto, puedo llamar los métodos heredados de ese objeto directamente desde su condición y de su intérprete, por así decirlo, cada objeto, cada variable es una instancia de un wrapper o de una variable generadora y esa es una de las ventajas que tienen los lenguajes interpretados, que yo voy a tener todo mi entorno heredado programado orientado a objetos en una sola variable, es decir, yo para A tengo todos los métodos disponibles de la función wrapper en este momento de la clase creadora de text y eso es lo que hace la programación orientada a objetos tan potente que cada objeto es una instancia de una clase superior. ¿Listo? Por eso se requiere que sean de quinto o sexto semestre porque ya deben haber visto programación orientada a objetos avanzados. Yo puedo listar todos los magic disponibles, aquí las van a ver, los alias, el autocode, el autosave, es muy chévere porque usted le puede detallar incluso un set time, un set period para detallar cuándo quiere grabar, los colores, hay muchos que les recomiendo que empiecen a jugar con ellos. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto de algoritmo? El concepto de algoritmo es algo muy sencillo, debe tener finitud, debe tener una estructura y debe tener una contextualización. Es decir, todo algoritmo debe ser exacto, preciso y constante. Siempre que yo ejecute el mismo algoritmo la misma cantidad de veces, el resultado no puede cambiar. ¿Listo? ¿Y qué me da a mí un algoritmo? Es simplemente la facilidad de interpretar computacionalmente un problema de la vida real. Ese problema de la vida real yo lo voy a llevar a palabras, entonces yo debo tener un nivel de abstracción muy alto. Nosotros, como ingenieros, como tecnólogos, como especialistas, que vamos a utilizar los algoritmos para solucionar los problemas del día a día, necesitamos un nivel de abstracción de los complejos y de los problemas muy alto. ¿Listo? Por eso los ingenieros de sistemas son tan bien pagos y los tecnólogos y los desarrolladores son muy buen pagos porque son capaces de interpretar problemas que otra persona no sería capaz de interpretar y eso es lo que nos hace tan fuertes a nuestra comunidad y es poder solucionar. Cuando nadie más pueda solucionar un problema recurre a un programador. ¿Ustedes no han notado eso? Que cuando nadie más es capaz de solucionar un problema recurre a un programador para poder solucionar eso. Y la ventaja de los programadores es que nos pagan por solucionar nuestros propios problemas. Cuando usted detalla un algoritmo mal hecho y ya lo entrega a la persona que lo contrató lo tiene que llamar y decirle venga es que aquí hay un problema y está guardando el dato que no es. Dice listo ya voy. Usted tiene una empresa grande hay unos términos y unas garantías pero en la mayoría de los casos de software a medida los llaman a usted y le pagan por corregir los propios errores que estás generando. Y eso solo se ve en la industria de la programación. Entonces mire que tan bonito es aprender a programar. Los temas de esta unidad que vamos a ver acá a continuación son concepto de algoritmo partes del algoritmo formas de representación estructuras de algoritmo centro de desarrollo. ¿Cuál es el concepto de algoritmo? Que todo proceso va a detallar una entrada y una salida. No siempre vamos a generar una salida para eso están las funciones tipo volt. Las funciones tipo volt son aquellas que no necesariamente van a detallar un procedimiento perdón no van a detallar una salida sino que el procedimiento hace parte de su ejecución. Es decir cuando yo solamente necesito que el procedimiento sea detallado y estructurado sin necesidad de un retorno. Es decir yo necesito que se cambie el color de una página o que se cambie una estructura o una situación sin que exista un retorno para conceptualizar o detallar esa ejecución. El algoritmo debe resolver un problema debe ser finito es decir debe tener un tiempo de ejecución constante es decir mediante conceptos de métrica de ejecución no el tiempo que se demora en ejecutar en un computador sino con instrucciones finitas es decir un ciclo una condición etc. Aquí es muy importante porque los algoritmos pueden presentar ciertos componentes de infinitud es decir se pueden generar infinitamente con ciclos mal cerrados ciclos mal detallados recuerden que el ciclo es uno de los enemigos del programador si no lo sabe manejar bien y esos ciclos infinitos detallan problemas incluso pueden generar conceptos catastróficos en situaciones no controladas debe interactuar con datos externos y variables relacionados a la ciencia de datos el algoritmo esto está repetido caramba y vamos ya directamente a la introducción al lenguaje de programación Python son las 9.48 yo creo que ya hemos hablado mucho dejémoslo aquí voy a guardar acá y nos vemos el próximo viernes para hacer una instalación ya arrancamos directamente con Python la próxima clase jóvenes dudas sugerencias quejas reclamos mensajes vamos bien vamos mal todo lo que he dicho se ha comprendido necesitamos reforzar algún tema que haya expresado voy a dejar de compartir y voy a volver acá ah mira docs python.org es muchísimas gracias Michael muchísimas gracias yo uso Firefox Firefox es muy bueno lastimosamente no tiene muy buena compatibilidad con Google Colab pero es porque Google le tiene como la trampa montada a Firefox para llevarse un share un market share súper importante en este caso jóvenes dudas sugerencias quejas recuerden que pueden alzar la voz en cualquier momento comentar detallar expresar lo que consideren esto es un espacio abierto colaborativo de aprendizaje conjunto yo sé que las dos primeras clases son muy teóricas y muy pesadas pero vamos a salir de esto y vamos haciendo ejercicios la próxima clase ya vamos a hacer más ejercicios vamos a detallar todo más claro y vamos a ir avanzando listo les recomiendo véanse las películas que les acabo de dejar en el classroom son muy buenas la de ex máquina es pero fundamental para el curso que vamos a ver y me gustaría mucho discutirlo para que la podamos discutir la próxima el próximo lunes listo se las dejo de tarea ex máquina está en el classroom se la voy a poner aquí en el chat es pero de las películas más pesas que yo haya visto de computación y de inteligencia artificial es relativamente reciente desde el año 2015 si no estoy mal 2016 súper bueno jóvenes dudas silencios incómodos todo claro todo claro profesor yo creo que cuando ya empecemos a trabajar o hacer los primeros la parte de algún algoritmo si ya quedará más claro cualquier duda listo jóvenes recuerden mi correo está en el classroom julian.castillo arroba yodigital.es .co recuerden el chat chat.google.com me pueden escribir solamente solicitar el acceso al chat julian.castillo me escribe y podemos conversar por el chat institucional listo jóvenes una feliz noche muchísimas gracias por su asistencia espero estén muy bien y cuídense bastante recuerden que solo los que estamos vacunados tenemos la capacidad de saludar de pico a los demás o de abrazo los demás solo saludos Wakanda listo una feliz noche y que pasen una feliz semana profe gracias hasta el día gracias 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 chau jóvenes una feliz noche voy a cerrar las a la feliz noche a la feliz noche a la feliz noche Gracias.